El secretario de Gobernación hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, recibió la lista de presentación del dirigente en el Estado del nuevo Instituto Político avalado por el Instituto Nacional Electoral, el Partido Encuentro Social, PES. Precisó que es una instrucción del gobernador del Estado, José Francisco Olvera Ruiz, mantener abiertos los vínculos de comunicación con todas y cada una de las fuerzas políticas con registro en la entidad, en el ánimo de tender puentes para construir un Estado sólido. Cabe mencionar que el Partido Encuentro Social estará representado en la entidad por el político hidalguense Natividad Castrejón Valdés.